Previously on El Siglo XXI es hoy He estado hablando durante esta semana del libro El Ruido de las Cosas al Caer y por eso ayer me emocioné tanto pensando que podía entrar a hacer el podcast desde dentro de la Iglesia de San Francisco que no expliqué y cambié de tema sin explicar que iba a cambiar de tópico para hablar de nuevo del libro El Ruido de las Cosas al Caer así que presento una excusa para las personas que quedaron desconcertadas al pensar ¿Pero por qué me cambia el tema? ¿Por qué deja de hablar del Li-Fi o del I-Fi? Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Y si no me equivoco, hoy es 28 de enero de 2016 Y hoy voy a hablar sobre Facebook y esos 20 minutos al día que pasas tú viendo videos en Facebook No me vas a decir que no, que fue otra persona, que tú no eras que dejaste el Facebook abierto en el ordenador, en la computadora y que alguien más lo tomó y se puso a ver videos porque la verdad es que todos somos culpables todos hemos estado contribuyendo para esa estadística oficial que publicó hoy Facebook que dice que cada día 500 millones de personas en el mundo en un solo día ven 100 millones, bueno, vemos 100 millones de horas de video en Facebook Teniendo en cuenta eso, me parece que Facebook está logrando su cometido de hacerle frente a YouTube y de conseguir que los creadores de videos se pasen a Facebook o por lo menos que se dupliquen y que muchas personas pasen sus videos directamente a Facebook además de publicarlos en YouTube Bueno, además debo decir que hay estrategias comerciales que incluyen en Facebook mucho, mucho contenido robado Es muy común que alguien en Facebook me taggee y me diga Mira, viste ya este episodio de los superhéroes en Bogotá superhéroes en Latinoamérica y me ponen el mismo que yo ya vi en el canal de YouTube de El Enchufe TV que fue producido como contenido original de El Enchufe TV y que está en el canal de YouTube porque ellos son youtubers de hace mucho tiempo y pues lo ponen en Facebook como si fuera, no sé, de alguien de Pedro Pérez y allí está en Facebook muchos videos que la verdad debo decir, enganchan yo no sé si a ti te ha pasado pero es que uno está como que ah, voy a mirar este porque me parece entretenido y de repente si te han pasado esos 20 minutos que dicen las estadísticas y tú no sabes por qué, ni para qué ¿para qué pasaste esos 20 minutos viendo videos? no tengo ni la menor idea bueno, por fin están las campanas que me dicen que ya es suficiente que ya conté la idea de hoy y que deje tema para hablar mañana porque este podcast, el siglo XXI es hoy se hace a diario procuro hacerlo siempre desde las calles de Bogotá compartiendo el paisaje sonoro y aquí ando yo caminando en círculos para no alejarme de mi trabajo pero todavía no entraré ahora sí, que ya sonaron las campanas me voy tengo que ser productivo e ir urgentemente a ver por lo menos 15 de mis 20 minutos diarios de videos en Facebook en el chat está Lancero Parcero dice 28 de enero prácticamente se acabó el año ay, Lancero troleándome es todo un éxito también dice ahorita veo más GIF que videos en Facebook ya veo que están compartiendo contenido en GIF muy bueno con capsulitas informativas ah sí, una de esas modalidades de video perdón, que me remita esos videos cuadrados que hacen por ejemplo ay, ahora sí me olvidaron los portales que lo hacen Playground y hay otros que hacen unos videos que incluso están diseñados tienen música de fondo pero están diseñados con texto para que tú los veas desde el timeline es decir, sin necesidad de abrir el video sin necesidad de hacerle click creo que ese, a mi modo de ver es el gran éxito de Facebook que tú vas pasando por allí y alguien compartió un video de Playground o de... ay, bueno hay varios que lo hacen así hacen videos cortos explicando cosas como una especie de ¿cómo se llamaba eso también? infomedia bueno un contenido completo corto en video cuadrado no sé por qué cuadrado pero así lo hacen es más, me dieron ganas de hacer un video cuadrado voy a colgar ya esta llamada y voy a pasarme a Facebook a hacer un directo y sí voy a hacerlo ya mismo encuéntrame en Facebook chao, cuelgo gracias al Patsero por pasar a saludar y a comentar ah, y sí, tienes razón también hay muchos GIFs pero la estadística habla de video 100 millones de horas de video vistas por 500 millones de personas chao, cuelgo un abrazo un e-brazo